Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me gusta mucho. Vamos a reflexionar un poco de lo que puede pasar después de todo esto, de lo que sucedió en este año, de toda esta crisis. Pero hice un poquito de clickbait. Estos eventos que yo, en mi opinión, pueden llegar a pasar, van a tomar años, ¿listo? Todo lo que voy a decir va a estar muy basado en una conferencia que escuché de Leon Moss, que lo voy a poner en la descripción de este video, tienes que verla, dura una horita y pico, dura harto, tomó 30 minutos y lo entrevistaron en la Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como aparentemente hizo un seminario para, en donde iban a hacerle preguntas a Leon Moss. El caso es que simplemente, pues, tocaron el tema, el señor que lo estaba entrevistando le dijo, hombre, ¿y tú qué opinas? ¿Qué piensas? O sea, tú ya has cubierto la parte del espacio, el SpaceX, estás avanzando mucho hacia el futuro, y tienes una visión muy interesante del futuro sobre el espacio, con tu compañía de SpaceX. Pero, a nivel de la Fuerza Aérea, ¿tú qué crees que va a pasar? Y recuerda, está haciendo un seminario, espérate, lo pongo, no te puedo poner la grabación, porque no puedo grabar el audio del computador, no tengo ni idea. Pero, prácticamente, el señor está hablando frente a muchos militares, o sea, frente a gente que maneja jets. Y lo que dice Leon, primero dice que la era de la persona que conducía el jet, y, como veíamos en la película que se peleaba con todo el mundo, ya terminó y ahora es el turno de los drones, de los drones autónomos. Y, prácticamente, cuando dice esto, esta no tiene audio, pero, simplemente, aquí está terminando lo que quería decir, su punto de vista. Y, entonces, no se escucha, pero, mira la cara de él, sin siquiera audio. El que lo entrevista lo cambia tema, como que dice, volvámonos de nuevo al punto que estábamos hablando sobre la cuestión de perder, y cómo cometer errores, y innovar más. Si tú veías la cara de Leon, era como que, serio, incluso la audiencia, a pesar de que no lo puedes escuchar, no se rió. Yo concuerdo mucho con él. Prácticamente, este, lo que estaba describiendo, en ese, en ese, en ese video, Leon estaba describiendo que, tal vez en un futuro, los jets, manejados por esas personas, van a aparecer, y van a ser drones, incluso drones autónomos, con inteligencia artificial, para tomar sus propias decisiones, pero que los humanos, iban a tener como que, el poder de parar esos drones, en el momento que sea necesario, para que dejen de funcionar, o para mantener un tipo de control, encima de esos drones. Ya sabemos que, hay muchos drones, en la fuerza aérea americana, que ya funcionan, o sea, drones, que prácticamente, hay personas, desde el otro lado del océano, que los mandan, y hacen bombardeos, y toda la cuestión. Pero la cuestión que plantea, Elon Musk, es de la inteligencia artificial, que los drones, tomen sus decisiones, por ellos mismos, y que se manejen ellos mismos. Entonces, si tú te pones a pensar, la cuestión es que, un piloto, que maneja un jet, está limitando muchas veces el jet, porque tiene el piloto, cierta fisiología, que limita al jet, no puede soportar, suficientes maniobras, porque no, hasta cierto, punto de fuerza G, que no tengo ni idea, el piloto va a colapsar, pero si hay una persona, simplemente, manejando a varios kilómetros de distancia, ese drone, o incluso si el drone se maneja solo, va a poder sacar el máximo provecho de esa máquina, o sea, va a poder, va a ser unas, va a poder, virar, va a poder subir, va a poder hacer maniobras, muy fuertemente, al punto que, a un humano, se le va a hacer complicado, como competir contra esa, pues, esa capacidad de maniobrar una máquina, por simplemente, sus limitaciones físicas, fisiológicas, también, este, lo que podemos, eso es por el lado de la fuerza aérea, y lo que, también se podrá ver, en mi opinión, es un otro que leen más, prácticamente, los vuelos internacionales, yo me acuerdo que, en mi colegio, había varios chicos que querían, ser pilotos, algunos lo son, me imagino, y la cuestión es que, bueno, hoy en día, no sé si sea buena idea de ser piloto, pero, tal vez en un futuro, para una próxima generación, ser piloto es como que, no sé, en mi opinión, yo creo que van a llegar, y van a, como que, tal vez, automatizar esa partecita, imagínate un avión comercial, que pueda andar sin parar, sin reclamos, aquí en Avianca, había muchos pilotos, que estaban reclamando, un sueldo mayor, tal vez, tienen razón, no tengo mucha idea del tema, y hicieron paro, imagínate una compañía, que pueda tener la capacidad, de tener aviones autónomos, y que nunca paren, y que nunca reclamen, y que sigan, y sigan, y sigan, y sigan andando, imagínate, es como que, si lo hubiéramos, como lo que estuviéramos viviendo, en la parte, de las asambladores de carros, gran parte, de, del proceso, de ensamblar un carro, de la, de los carros de los mobs, están automatizados, no todo, pero la gran parte, están automatizados, entonces, las máquinas no pueden, no descansan, y siguen, y siguen, y siguen, entonces, imagínate un avión que nunca descanse, que nunca paren hoteles, y que pueda seguir constantemente, eso tal vez puede reducir, los precios de, de los tiquetes, eso sí, pero puede cambiar, grandes industrias, como son, parte de, de los vuelos comerciales, y la parte de los pilotos, entonces, eso es lo que puedo llegar, yo pensar que puede pasar, después, de estos eventos, también, podemos hablar de los, de los, de los viajes autónomos, o sea, prácticamente, de un carro autónomo, imagínate que un carro autónomo, pueda recoger, y llevar personas, como un Uber, pero sin conductor, incluso, personas van a verlo, como que bueno, voy a coger un Uber, que está solo, perfecto, va a andar, y me va a dejar en mi destino, muy bien, y eso es lo que se quiere lograr Tesla, con sus carros autónomos, en las ciudades, prácticamente, lo que busca, es que el carro, se mueva solo en una ciudad, para, imagínate una persona, que tenga, que tenga la posibilidad, de tener un Tesla, y lo ponga a trabajar en Uber, venga, trabaje 24-7, y de vuelta, y de vuelta, incluso, en un futuro, quién sabe, si se puede recargar, el mismo carro, con paneles solares, un carro, que nunca para, un carro, que nunca para, a diferencia, de las personas, que si usan Uber, y conducen Uber, y que, le hacen, tiene su sustento, ahí, prácticamente, manejando con Uber, tienen que descansar, la plataforma, les tiene que reconocer, cierto, un monto, etcétera, pero una máquina, que nunca pare, va a reducir, los costos, de ese servicio, va a reducir, hasta el punto, que va a ser muy difícil, competir contra una máquina, y esa industria, puede ser, que se transforme, incluso el mismo Uber, es uno de los mismos, que pues, contratan a personas, para que se manejen sus carros, manejen, a partir de la plataforma, por medio de sus, y las personas, ponen sus carros, pero la cuestión, es que, el mismo Uber, está invirtiendo fuertemente, la conducción autónoma, ¿por qué? porque mantener, darle un corte, o sea, mantener un conductor, detrás del volante, en un futuro, puede considerarse, caro, para una empresa, o sea, como que, hombre, podemos tener, recortar gastos operacionales, dado que el carro, en sí, se conduce solo, entonces, yo creo que, le están apuntando mucho a eso, desde la fuerza aérea, que te recomiendo mucho, la parte que, el mismo, habla sobre eso, en el momento 43, que deja caer, o sea, les dijo a las personas, en ese simposio, de que, no van a tener trabajo, de personas que han dedicado, su vida en la fuerza aérea, de que simplemente, iban a tener que manejar drones, o los drones, iban a manejar solos, eso en un punto, después, me imagino que eso, se va a extrapolar, en los vuelos comerciales, vuelos comerciales, que nunca van a parar, aviones que van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, operando, y operando, y operando, hasta Ubers, que van a seguir, operando, operando, y tan, tan, se va a seguir, a tal punto, que va a reducir, los costos de ese servicio, entonces, va a ser interesante, estos, los próximos años, en mi opinión, pero, hay que, como que, estar como que, muy atento, en esa parte, de lo que queremos estudiar, en mi opinión, de que si quiero ser piloto, o simplemente, que si mi sustento es Uber, que es un buen sustento, y creo que es un trabajo, muy, como muy válido, y, y que aporta valor, pero, lamentablemente, como dice, en Elon Musk, no es que él quiera, que no, no es que él no quiera, que pase, sino que va a pasar, literal, o sea, como que, en mi opinión, yo le estoy intentando apuntar a eso, a la conducción autónoma, dado que eso, pues, va a, destruir empleo, sí, pero va a traer gran avance, y también, a fin y al cabo, va a traer como buenos beneficios, a las personas que usan el servicio, dado que, en teoría, van a reducir, los costos de operación, llámame al punto A, al punto B, eso es mi opinión, tú que opinas, lamentablemente, no te pude mostrar la conferencia, dado que no supe grabarle el audio a la pantalla, cuay pucha, en fin, espero que te haya gustado el video, si te gustó, como que este tipo, este esquema, de video, me lo haces saber, para ver si puedo abordar, pues, si tienes interés en el tema, puedo, me gustaría abordar, como, eh, que tipo de aviones autónomos hay, seguramente, pues, poder investigar, drones autónomos que, o drones, de que se utilicen en la fuerza aérea, que de pronto van a seguir, empleando más en el futuro, solamente si te gusta, recuerda, expresármelo por medio de un like, un comentario, y subscribe, listo, nos vemos en la próxima misión, aquí, Daniel Escambrano, va, chao, chau, chao, Gracias.